Sí, bueno, ha habido recortes en varias líneas, en frecuencias, en horarios, y hay barrios hoy en día que no pueden llegar a la universidad, que tienen que hacer transbordo, que por ahí algunos tienen que hasta pagar un remí para ir a algún lugar y tomar el colectivo, los colectivos vienen sobrecargados. La verdad que estamos muy disconformes con el servicio. Este es un tema recurrente para el Consejo Superior, para toda la comunidad universitaria, ¿se van a pronunciar al respecto? ¿Qué medidas van a tomar? Sí, bueno, como Consejo vamos a tratar de llegar al Consejo Deliberante y a la Secretaría de Transporte, y así tratar de llegar a un acuerdo y que el servicio funcione mejor. Si bien ahora hubo nuevas medidas, se han pronunciado las SAD ayer, es para dentro de un mes. En el mes este, ¿qué hacemos? ¿Van a monitorear justamente esto que acaban de anunciar? Sí, vamos a tratar de ver si hacemos algún relevamiento, algo, para ir con más fuerza. Lo cierto es que se han unido todas las agrupaciones estudiantiles para que el reclamo sea más fuerte. Sí, en esto estamos todas las agrupaciones unidas, estamos tirando todo para el mismo lado, porque, en fin, nos perjudica a todos. ¿Se lo han planteado también a sectores, por ejemplo, no docentes y docentes, que también se ven afectados por la situación, porque vienen hasta aquí, en algunos casos, en transporte? No, no nos hemos comunicado para presentar las notas, pero los hemos incluido porque creemos parte de la sociedad que estaban afectadas. No solamente la universidad, estamos hablando de la ciudad.